¡Ah! ¡Oh! Todo bien. Viajar solo o acompañado. ¿Cómo? No te escuché. Acompañado. Acompañado. No acompañado, pero solito me aburro. ¿Frío o calor? Frío, de todas maneras. En invierno frío, en verano calor. Un dibujo de tu infancia. Tortugas ninja. Los Thundercats. G.I.O. Los Thundercats. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste? La Cure, de Primus Sacondis. En vivo. No me compré un disco, pero me compré un cassette de Los Opilotes en la Feria del Hogar. El de Red Hot Chili Peppers, What's Hits. ¿En qué país viviría si no fuera Perú? Brasil, puede ser. No viviría en otro país. En ningún país, acá nomás. Probablemente viviría en un país en el que extrañaría vivir en Perú. En el que paguen. Si pudieras quedarte en una edad, ¿qué edad sería? Treinta. Todas las edades han sido malas, brother. Veintitrés. La edad de piedra y sería vegano. Veinticuatro, veinticinco máximo. Diecisiete, por ahí. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Francés. Japonés. Japonés. Ruso. El idioma del amor. Ahí está. ¿Qué sería lo primero que harías si te ganas la lotería? Me voy de viaje por todo el mundo con toda mi familia. Comprarle una jata a mis viejos. Renunciaría a Diazepam. Tonazo, ¿no? Me gastaría la mitad en sexo, drogas y alcohol y la otra mitad la malgastaría. ¿Qué? ¿La probé? ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando te conoce escuchaba bolas, pistas, bandas. Lo supe al verte bailar en una fiesta de tantas. Decía Ramón es el tatuaje nuevo en tu espalda. Entonces supe que debía formar una banda. ¿Por qué? ¿Con quién? Con mis amigos estudiantes. Y otros amigos que ya todos ya dejantes. Nos encerramos horas juntos en una habitación. De aquí nos salimos sin una canción que cantar. Somos la banda. Somos la banda. Somos la banda. Yo me soñaba girando de México hasta Holanda. Y que al volverme decías que te canta mi banda. Nos íbamos a algún lugar juntos de barranda. A bailar dos discos que podía programar. Te contarían ensayos de historias diarias. Y que guitarras no tengo latino varias. Pero lo cierto es que el primer concierto se canceló. Solo quedó la banda. Esta canción y tú. Somos la banda. Somos la banda. Somos la banda. Sonos la banda. ¡Venga, papá! Te supe que debía formar una banda Te fui a buscar para contarme sobre mi banda Y ya salías con el cantante de la otra banda Hice canciones que decían que te quiero Y otras canciones diciendo ya no te quiero Pasando un tiempo y dejé de sentirme un perdedor Porque tengo a mi banda y mi banda está mejor Somos la banda Somos la banda Somos la banda Siempre de parranda Una suelanda Somos la banda Somos la banda No me ha brillo en tus ojos Historia de princesas dulces, héroes y robots No hay más castillos de arena frente al mar en su lugar Hay cerveza puesta a cenar Y en el parque donde tú y yo solíamos correr No hay nadie corriendo ya Donde alguna vez tú y yo Vemos que nada nunca iba a cambiar No sé cómo es que terminamos así Siendo el mar de Cristo Sé que alguna vez me quisieron alejar Soy libre, duro y feliz Tengo el tiempo así Nunca pensé perderme en esta sociedad Puedo descargarme Pero no pienso cambiar Te diste el tiempo Te evaluaste tu libertad Memorizaste los códigos Eres uno más del montón Dime por qué ahora estás corriendo a jugar Es madurar Para contarte de la inocencia Y ya en el parque donde tú y yo solíamos correr Donde no hay nadie corriendo ya Donde alguna vez tú y yo Vemos que nada nunca iba a cambiar No sé cómo es que terminamos así Siendo el mar de Cristo De que alguna vez me quisieron alejar Soy libre, duro y feliz Y estoy de más cien Nunca pensé perderme en esta sociedad Puedo descargarme Pero no pienso cambiar Toma entre los dedos Y el de cada dedo Rayo las islas de Lima Un beso, un juguete Una flor, una casa especial Ser feliz puede ser Un mal ejemplo Nunca pensé perderme en esta sociedad Puedo descargarme Puedo descargarme Pero no pienso cambiar Mal ejemplo, Woody, mal ejemplo Todos quieren ser originales Pero todos son igual de originales Todos quieren ser originales Pero todos son igual Pero todos son igual Moriré el día que hago una canción Para satisfacer el gusto de la Inquisición De los refinados gustos musicales De los críticos De las redes sociales Si a la demanda es novia Es una pretensión Yo lo único que quiero es una canción Para decir lo que quiera decir Oh, oh, oh Porque todos quieren ser originales Pero todos son igual No hay finales Todos quieren ser originales Pero todos son igual Pero todos son igual La gloria no es mi inspiración La gloria no es mi inspiración Ser el mejor no es mi obsesión No tengo respuesta ni solución Soy solo un tipo Soy solo un tipo Con una canción Me aburre el precio El precio de fallar te da Presión por ser genial Y hasta no sonreír para gustar Oh, oh, oh Porque todos quieren ser originales Pero todos son igual de originales Todos quieren ser originales Todos quieren ser originales Pero todos son igual Pero todos son igual Y hasta no son igual de originales Y hasta no son igual de originales Y hasta no son igual de originales Todos quieren ser originales Todos quieren ser originales Pero todos son igual Y hasta no son igual Todos quieren ser originales Todos quieren ser originales Todos quieren ser originales Pero todos son igual Pero todos son igual Pero todos son igual Pero todos son igual Y originales Finales Demonios Woody, ¿dónde guardarán tantos food trucks? Yo creo que en un garaje Más de mil cosas quedaron en ese lugar Más de mil recuerdos también Creo que ya nunca jamás podré escapar Mi nombre está en esa pared Fin de semana y es la hora de estallar felipe Están tarde otra vez y Woody ya empezó a fumar Los dos y carros que le quedan por invitar Más de corrasca no fue bien, pero te vamos a ganar Arnaldi lleva ya seis horas tocando sin parar Renato, esa es otra canción Para y ponte en serio ya La que es extraño Bajo es español y tiene un lejo muy especial Que solamente entiende en heririen Y el burro marzano ya le tiene un rato Ya estaba a llegar a montar de skate Yo me ha dibujado un corazón en la pared En el que aparece el turbolín Y el Turok llega cansado pues regresa de cantar Todo el día en un motel Solo falta paolo para irnos a chupar Cierra bien el bar a que no nos vayan a robar Como nos vamos Hoy sí mejor vamos a comer En el zapato de ya ¡Gracias! 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 ¡Woohoo!